www.microsoft.com www.microsoft.com Hola señor. Hola, ¿cómo está? Buenos días. Soy Michael Mosner. José Moret, ¿puedo observar? Encantado. Estoy buscando mis memorias de un amigo mío que se llama Mario Bauzá. Mario Bauzá, muy amigo mío. Era porque ya murió, pero lo extrañamos mucho aquí todos los amigos. Muy buena persona, muy bella persona. Sí, aquí nos reunían todos, artistas y los que no eran artistas, amigos todos. Guay 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 lazo, guay 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 lazo, guay 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 lazo. Coco guamore. Guay 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 lazo, guay 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 lazo. Guay 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 lazo, guay guay lazo. Coco guamore. extraterrestres In the old days, cuando nosotros grabamos Yo no sé cuándo se empezó a utilizar la palabra jazz latino, que es relativamente reciente, pero probablemente una de sus primeras utilizaciones fuera cuando Andy González y Jerry González estaban en el colegio, en la escuela de arte y música, y por las tardes se iban a tocar con los bomberos en el Bronx, en la calle, y Andy me cuenta como Jerry, en cualquier pupitre del colegio que se sentara, que eran de madera, con una navaja, grababa Latin Jazz, y que lo iba dejando como un sello grabado por todas partes. Guillermo Cabrón Infante, no le gusta la palabra latino, no solamente jazz latino, sino por razones semánticas, no le gusta la palabra latino, porque él dice que habría que incluir a los italianos y a los franceses. Cuando empezó a surgir esta música, se llamaba Afro-Cuban Jazz, o también lo llamaban Cubop, que era la época del bob y de todo eso, y con los años también ha empezado a utilizarse el término de jazz latino, puesto que ya no incluye solo al jazz cubano o al jazz de raíces afrocubanas, sino también jazz mestizo con otras músicas latinas, ya sea el flamenco, música venezolana o música argentina. Yo sí estoy de acuerdo con el término, a mí me gusta el término jazz latino, porque es muy práctico, tiene un uso práctico. La palabra salsa es un término absurdo que ya ha sido adoptado, pues bueno, como en su día jazz, ese era un término absurdo. De hecho, hay músicos como Duke Ellington, que rechazaba el término jazz, y decía que era música clásica, y Roland Kerr, que decía, el jazz es la música clásica americana del siglo XX. La música que se llama Latin Jazz hoy en día, nació en Nueva York. Algunas tribus que fueron traídas de Nigeria practicaban la santería, que es la religión de Nigeria, la santería. Y la santería tiene una variedad inmensa de toques rítmicos, porque los instrumentos típicos son los tres tambores batá, y cada santo de la religión nigeriana tiene muchos cantos diferentes y toques variados. Entonces se hace casi que una gama interminable, lo que aparece en las raíces de Nigeria en Cuba, igual que se mantienen en Brasil, en algunas partes de Brasil también. El África en esa época, ¿no?, no estaba subdividida como ahora, regionalmente ni territorialmente. Sencillamente las divisiones las hacían los ríos. Del río para allá son los de FI, del río para acá los de FO, etc. Entonces los congos tenían su religión, o tienen su religión, que es la del palo. Y el palo nada tiene que ver con la santería. Son dos cosas diferentes, aunque sean africanas. El palo tiene sus instrumentos tradicionales, tiene sus toques tradicionales y su lengua. Por ejemplo, los nigerianos lo que hablan es lukumí, y los congos hablan congo, que era otra lengua más que entró a Cuba. También por Dahomey, la influencia de los ararás, que también venían con sus toques, con sus músicas, con sus tambores. También de los abacuá, que los tambores abacuá son diferentes a los batá y a los instrumentos que se utilizan en el palo. Y tienen también su lenguaje y sus cantos. Pero todo esto vino a confluir en Cuba. En 1804, cuando la revolución haitiana, o en el 3, que se liberaron de Francia, las familias ricas que vivían ahí, en Puerto Princese, se vinieron a Santiago de Cuba, que es el lugar más cerca. Y con ellos vino ese tipo de cinquillo y de contradanza, que entró en Cuba por ahí. Y de ahí nació el son. Trajeron el cinquillo, que es el cinquillo del merengue haitiano, que también existe el merengue haitiano. El cinquillo del merengue haitiano trajo por consecuencia que los hijos de los haitianos y los cubanos lo llevaron, ya hablando sintéticamente, a lo que se convirtió en la contradanza cubana, con una forma de bailar europea que era de origen francés. Y de la contradanza nace el danzón con el cinquillo cubano, que es el baile nacional cubano. En el Brasil los portugueses ligaron la música contra indio y negro. Y entonces la zamba se ha hecho popular en el mundo entero. Lo es el disilá en América, lo es el jazz en América, todo eso es un compendio. Entonces lo es la música cubana también, Europa, África, porque los indios han dejado muy pocas cosas, la cumbia en Colombia y algunas cosas, pero muy poco en México hay algunas cosas más variadas. Yo no sé, en Norteamérica creo que hay mucho. Hubo una conexión entre Cuba y Nueva Orleans, y esto viene desde principios del siglo, o de finales del siglo XIX para principios del XX, venían las bandas de música de Nueva Orleans a Cuba, a La Habana, y tocaban sus marchas en los parques, hacían sus conciertos, pero por la noche iban a descargar a los lugares nocturnos el blues, y los músicos cubanos de la época escucharon esa música con atención y empezaron a tomar elementos ya. Pero ¿qué pasa? Que a la inversa, invitaban a las bandas cubanas a New Orleans, y entonces ellos tocaban en los parques los sábados, pero por la noche se iban a tocar rumba, a tocar Guaguancó, y a tocar en muchos lugares, además la amistad que tenían con los músicos. Se empezó a hacer como una interrelación, y de la música de New Orleans tomó Cuba influencia, a través de las bandas que vinieron y del contacto con ellos, y viceversa, hubo como una retroalimentación. Yo pienso que al ya salir de Nueva Orleans, y Nueva Orleans tenían esas raíces hispanas, siempre hubo ese contacto con las raíces del Caribe, también en Nueva Orleans, y por esas razones que podemos encontrar, en la literatura jazzística inicial, del ragtime, y de los orígenes del piano, como en Scott Joplin, o J. Leroy Morton, lo que ellos llamaban el Spanish Tinge. En 1920 llegó Miguel Matamoros a La Habana, y llegó con el son. Lo llevaron los americanos allá, un éxito total, en 1920, por ahí. Entonces fue ese teto habanero, y lo llevaron hasta una exposición de Sevilla, otro disco después. En el 27 vino Rita Montaner, y después vino Machín, y después vino Deunas Piazos. Y estas refusiones vinieron al desarrollo de todo este tipo de música. Han venido las nuevas generaciones y las nuevas innovaciones. Y después, más adelante, descubrí una joya, que es Louis Armstrong tocando El Manicero, con su grupo. Siempre ha habido esa comunicación entre un mundo y el otro. Y en los años 40, ya por los años 30, en Cuba se había entrado la síncopa, que no había entrado nunca ni en el son, ni en otro, ni en el danzón. Por eso es por lo que yo siempre lo he cachado, que fue el que introdujo la síncopa en el danzón, que nosotros le llamamos después mango. Y lo que hizo el señor Rodríguez, que puso la tumbadora, que nunca se había puesto en ninguno, que estas cubanas eran solamente los lugares religiosos. En la segunda década del siglo XX, empiezan a surgir los primeros músicos jazzistas en Cuba, que tocaban lo que se tocaba en aquella época, ¿no? Tocaban la música de la época. Ya en los XX, sí, ya. En los XX estaba Armando Romeo, que fue uno de los primeros, los hermanos Levatan, Chico Farril y un trompeta saxofonista joven, que sintió la necesidad de desarrollarse en los Estados Unidos y tuvo mucho éxito, que se llama, y para mí es el padre del Latin Jazz, Mario Bausá. Para mí eso del Latin Jazz, o Jazz Latino, es un fenómeno que ocurre en dos oleadas. Una, la primera, en los años 30 y 40, y la segunda, a finales de los 70, 80, hasta hoy día. Por ejemplo, Mario Bausá se vuelve director musical de la banda de Chick Webb y de la banda de Cap Calloway trabajando en el Cotton Club, o sea, medio a medio de lo que está pasando en Nueva York, en el jazz. Mario Bausá fue uno de los mentores míos, mi vida. Él es responsable del jazz latino también, como Dizzy Gillespie. Antes de Dizzy, porque él fue que yo iba a Dizzy a tocar trompeta, en lo que este Cap Calloway, eso. Yo me crié de un tipo bien joven con Mario Bausá y su cuñado Machito. Not only was he a great performer, not only was he an arranger himself, but even more, he was kind of an entrepreneur of the music. He was the one that had the vision, the knowledge to say, well, what happens if we put this with this? And what happens if we get this guy to do that? Él sabía que él quería hacer una banda que era al mismo nivel, al mismo nivel musicalmente de la banda de jazz. También llegan los percusionistas a Nueva York, como Chanoposo, Patato, Mongo, Ray Barreto. Y todos ellos, como traen lo exótico, traen las congas y los bongos, inmediatamente comienza ese intercambio. And it was during that time when Dizzy and Charlie Parker were coming up with what was to become bebop, that Mario began thinking about what would happen if he mixed this new bebop, this new style of jazz with the folkloric music of Cuba. So he got the idea to introduce Dizzy to Chanoposo. And that was really the beginning of true Afro-Cuban jazz. There had been to that point what was known as jazz with the so-called Latin tinge. But that was not the same thing. This was a real, what we call the original fusion. And it was through that that we have what we call salsa today. At the top of this level, When will that happen? And it was a really good night? No, no. O sea, lo que se llama Gómez y a Miguel? No. Y, ¿cómo se llama la música cubana? No se llama? Está muy bien, ¿cómo se llama? O sea, se llama la música cubana. FUE EL QUE LLEVÓ, LLEGÓ A LLEVAR A MACHITO DESDE LOS SALONES DE BAILE AL ESCENARIO DE CARNEGIE HALL. ESE QUEMOSOS FUE EL ELLA Y BUENO, ERE BUEN TROMPETA, AHORA COMO ARREGLITA A YO ESTÁBAS MAGEMEN. YO ESTABO EJANDO UN ACAMEME MILITAR QUE SE LLAMABA RIVERSIDE, LA MENITAR SCHOOL EN GEORGIA, AHORA MIS PADRES ME MANDARON PARA QUE YO ME PORTABA BIEN porque me estaba portando muy mal en La Habana que allí fue donde por primera vez oía a las bandas grandes Glenn Miller, Benny Goodman, etc, etc pero la cuestión de ser un músico profesional ni siquiera tocar trompetas nunca se me ocurrió se suponía que yo siguiera la tradición de la familia que es ser un profesional abogado, arquitecto o algo de eso me escapaba de mi casa yo tocaba con las orquestas de jazz de allí a los nightclubs y una cosa que hacía que le hizo mucha risa alguna vez que yo salía a tocar por las noches con esa orquesta y cuando volvía dejaba la trompeta de estuche escondida en el jardín de la casa y al día siguiente la rescataba para que mi padre no se diera en cuenta que estaba tocando trompeta como que está allí en el 47 o 48 no recuerdo exactamente otro músico se llamaba Gustavo Mas y yo decidimos ir a New York a ver para... porque estábamos enamorados ya del bebop y vinimos a New York a jugárnosla y por el camino hacia acá a través de mi primer paso en New York me di cuenta de que era el mejor escritor que trompetista y así fue como empecé a escribir porque a mí me parecía entonces que la música cubana era muy simplista cuando empecé a trabajar con la orquesta de Machito me di cuenta de que la orquesta de Machito no tenía que ser así porque la orquesta de Machito ha sido un matrimonio perfecto entre el jazz y la música cubana él hizo afrocuban suite que eso la primera vez que una banda bailable afrocubana hacía una cosa más serio más serio no solamente para bailar pero para escuchar una composición como cualquier composición de como una sinfonía una cosa así how did that thing with charlie parker and the afrocuban jazz suite that was recorded in 1949 40 or 49 the story is that Fat Navarro was supposed to be one of the solos yeah Fat didn't show up what they couldn't find him he just didn't show up yeah so no man grins who was the producer of the record said same for Bird alright and Bird showed up and he just he just sight read it or he just looked at it no he told me he looked at the music and he said chico run it through yeah run it through and he fell in immediately yeah and did you do the whole thing in one take or two takes well I don't know maybe one or two takes yeah but charlie was the kind of guy that could walk in and even just by listening he could he could catch the 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 Bird was really unique so how long did it take you to write the piece when you originally got ready to write Todd you're asking me difficult words I'll tell you why no that was a few years ago I mean that was like you know 50 years ago well no Norman Grant asked me asked me to write something extending composition for Machido and this was a big chance for me big opportunity right so I just said I remember we were living I was living here on 78 between West End and Riverside Drive I went in there and I was so eager to do something you know that I wrote it probably in about about two weeks right yeah yeah The Ziggy Lespie fue yo diría que la figura catalizadora entre la música latina y el jazz bueno a partir de los años cuarenta cuando él se junta con Mario Bowsay y empieza a trabajar a hacer cosas con Machito y Chano Pozo y a Chico Farrick que escribió alguna cosa para él a partir de entonces y a partir de su trabajo también con los músicos brasileños porque él hizo algunas cosas con músicos brasileños también y con música brasileña bueno hasta el día de su muerte tuvo mucha relación con músicos del sur de la frontera si yo tuve mucha relación con Dizzy Gillespie que era un hombre muy popular y uno de los originales de la mezcla del jazz con los latinos a través de Chano Pozo Manteca Night in Tunisia Kubib Kubab todos esos números naturalmente no fue igual la banda de Dizzy cuando entró Chano Pozo y cuando empezó a hacer su trabajo con la cosa de la evacuada la cosa de la santería y cuando hicieron Manteca y Tintín Dedo y Chano cantaba y bailaba y todo eso tenía mucho que ver y cambió eso cambió el rumbo de la música de la música recibí una llamada de Dizzy Gillespie que yo no sé todavía quién me refirió a él para tocar con él pero estaba en la cama acostada y decía qué voy a hacer hoy o mañana o qué vamos a hacer este verano y yo momento pa hello este es Dizzy Gillespie necesito un tambor para esta noche en Washington D.C. para un club que se llama The Cellar Door y yo ¿quién es este? no this is Dizzy yo no lo creía yo creía que era un amigo mío tratando de engañarme en el teléfono y decía no, no, no yo soy Dizzy de verdad me quedé sorprendido bueno y más contento que me llamó uno de los héroes míos bueno enseguida paquete la cosa y en ese tiempo había un student fair y podía ir para Washington D.C. de Nueva York por 17 pesos sopán me monté el avión llegué como cuatro horas antes y me quedé sentado enfrente del club esperándolo esperándolo sin ensayar sin conocerlo formalmente entonces yo wow voy a tocar con Dizzy Gillespie y empezamos a tocar esa noche y lo volví loco estaba bailando por toda la tarima y estaba lo más contento conmigo que me quedé con él como dos años tocando y cuando necesitaba un bajista en un momento yo refería busqué a mi hermano y después mi hermano y yo tocábamos con él bueno todos los días era una lección de trompeta y él no sabía que tocaba trompeta en ese momento estaba tocando timba y cuando él descubrió que yo tocaba trompeta él trataba de sacarme en la tarima para tocar trompeta y yo tenía un miedo que le decía no, no en este momento no puedo yo me quedo tranquilo tocando la timba y aceptando la lección que tú me estás dando pasaron diez años después cuando tenía el grupo Fort Apache formado que lo invité a tocar con nosotros de artistas invitados y tocamos juntos por primera vez y eso fue un encuentro bien bien grande para mí la primera vez que yo vine de Tropicana ya fue por el año 1948 aquí vi tocar a Anakin Cole yo vi tocar aquí a Woody Rich a Mill Jackson que hace un año lo vi en New York y se acordó de aquellos tiempos cuando él tocó aquí en Tropicana aquí tocaron los hermanos Dolce también y fue un centro de jazz tremendo aquí se empezaron a hacer jazz session los domingos y venían figuras bueno los mejores músicos cubanos Frank Emilio con su quinteto y Pedro Chao con su cuarteto Jesús Caunedo bueno los músicos Leonardo Acosta y Peruchín Bebo y también vino Philly Joe Young con un quinteto muy bueno y pasó Subcine Stan Getz Kenny Drew y muchos muchos músicos que venían a los jazz session y muchas veces aparecían de incógnito entre el público que decían que ves Stan Getz oye vamos a llamarlo a tocar por aquí pasó todo lo mejor de la música cubana y los mejores jazzistas de la época Norman Granz llegó a La Habana en 1952 trabajaba yo en Tropicana pianista de Tropicana amigo de Ardura bueno y a él le gustó un tipo de música que nosotros hacíamos ahí en Tropicana entonces preguntó que si eso podía grabar entonces estaba este que te digo que se llamaba Irving Price tenía en Galeano una casa de música y Zabak el dueño de la Panara entonces quisieron hacer un disco entonces sin ensayo oílo bien nos hablaron entonces fue Barretico en el Tulum que trabajaba en la orquesta de Tropicana que en ese tiempo era Armando Romeo Gustavo Má que era también músico de Tropicana que era el el saxofón el negro vivaz también que tocaba en Tropicana Kiki Hernández que tocaba en Tropicana Candito que tocaba en Tropicana Rolando Alfonso que tocaba en Tropicana y yo eran los tiempos que no había ni se no eran no eran longplayers eran extendedplayers no extendedplayers que era más chiquito que tenía ocho bueno se hizo ese longplay que fueron seis o siete números y faltaba un número por lo menos que Zabak había dicho Ramón Zabak que era el dueño de La Panal un número más entonces no tenía idea entonces me salió la idea que Gustavo yo le dije a Gustavo ya lo tengo Gustavo Má y empecé a hacer un tumbado que se llamó y se llama Hoy con Poco Coco esa es la primera descarga cubana que se hizo este teatro Amadeo Roldán para nosotros marca una etapa súper importante en el desarrollo de la música cubana afrocubana del jazz y del jazz latino o jazz afrocuban o afrocuban jazz como se quiera llamarle aquí se comenzó la orquesta cubana de música moderna que fue el big band que revolucionó la música de los 60 en Cuba y que del cual surgieron las figuras más importantes que hoy todavía están presentes en la música del jazz cubano o del latin jazz en esta orquesta pasó como director Armando Romeo que es uno de los músicos más viejos que tenemos y fundador del jazz en Cuba desde los años 20 inclusive Armando si no me equivoco es mayor que Chico es más viejo es más viejo que Chico y bueno compartieron la misma etapa porque Chico escribía música para la orquesta de Tropicana Armando también fue el director de la orquesta de Tropicana que fue la orquesta mejor la orquesta jazz band de Cuba y donde bebo mi papá también fue pianista de ella y Armando fue un generador de músicos y de generaciones un director un maestro y fue el director junto con Rafael Somavilla que fue otro gran maestro también de la música aquí tocaba el primer alto Paquito de Rivera aquí el bajo era Carlos del Puerto el percusionista era Oscar Valdés el saxofonista uno de ellos era Carlos Averoff los trompetas entre ellos estaban Jorge Barona y Arturo Sandoval Enrique Plá era el baterista de la orquesta Carlos Emilio Morales era el guitarrista y yo era el pianista les estoy diciendo por tanto que de esa orquesta se desprendió en lo que se llamó el grupo Irakere el doble repertorio de Irakere era fundamentalmente porque había dos tendencias en ese grupo gente que deseaba hacer fundamentalmente o únicamente música de baile para la diana era el gusto popular o sea hacerse popular levantar la popularidad del grupo y competir con grupos como los Bambang o la orquesta Ritmo Oriental y había otros grupos de músicos que no iban a aguantar eso solamente todo el tiempo gente que deseaba hacer algo mucho más menos comercial y con más tendencia a la música de jazz y a música experimental y muchísimo menos comercial era más como para complacer para que no protestáramos los jazzófilos del grupo la gente que les gustaba la música de jazz y los trabajos un poco más serios menos comerciales para mantenernos contentos para quedar bien con Dios y con el diablo eso es lo que era no sé quién era Dios o quién era el diablo pero esa fue la razón fundamental ese grupo realmente hizo cosas rompió con todas las estructuras que habían anteriores y creó un nuevo estilo para la música bailable y para la música del latin jazz de la música afro-cuban jazz con la misa negra por un lado y con el bacalao compás que era un tema bailable que se hizo muy famoso aquí nosotros no pensábamos nunca que ese grupo iba a tener ese tremendo impacto que ha tenido tanto en el mundo del jazz como en el mundo de la música popular pop music bueno esto es la sección del Bronx conocido a un tiempo como Fort Apache y esto es donde yo pasaba diariamente a coger el subway el tren aquí para ir para la escuela y aquí era bueno la misma policía pusieron el nombre Fort Apache porque el área era muy violento y era peligroso y no ha cambiado tanto todavía es así pero ya no hay violencia como antes el Bronx tenía mucho ambiente musical de todo clase de rhythm and blues de rock and roll de música latina bueno hasta una vez toqué una boda de boricua y irlandés y tocamos When Irish Eyes a smiling mambo pero en esta sección era parte de la historia de la música latina aquí en Nueva York aquí era la oficina de alegre records que ellos sacaron alegre all stars y Eddie palmier y mucha mucha gente así que grabaron primero para ese sello también vivía casi todos los músicos grandes de Nueva York a un tiempo Manny Oquendo Tito Rodríguez Noro Morales Tito Puente los hermanos Palmieri Tarseño Rodríguez Toda esa comunidad de músicos vivían como dos o tres cuadras de cada uno había rumba y cosas pasando en esa parte de Bronx Westchester y Avenue y Simpson Fox y Southern Boulevard veía los ensayos de ellos y la descarga de ellos había un club que se llamaba The International que ahí tocaban los fans no los fans los alegres All Stars otro club que se llamaba Los Tritons que ahí es donde empezó el grupo de Palmieri cuando Barry Rogers él y empezó la idea de trombanga en vez de charanga en vez de tener violines los trombones reemplazaron los violines pero con el mismo estilo de charanga pero con trombones para tener un sonido más urbano de Nueva York más fuerte que los violines me recuerdo bien un día que yo estaba yendo de una grabación en el tren y salí aquí a las dos de la mañana y habían dos tecatos o junkies adictos de drogas que me persiguían porque me querían robar el bajo y yo estaba andando por esa escalera para abajo con el bajo conmigo y los dos tecatos detrás de mí que me iban a saltar y suerte que había un carro de policía aquí en la acera y ellos dos detrás de mí me iban a saltar pero vieron la policía y escarmaron para atrás para el software otra vez y yo me salvé había un parque que se llamaba Freedom Land que era como imitando a Disneyland de ese tamaño grande también pero era una cuestión sobre los sitios históricos de los Estados Unidos y había un pabellón que tenían que se llamaba New York State Pavilion y ahí tocó Tito Rodríguez y esa fue la primera vez que nosotros íbamos a ver Tito Rodríguez vivo teníamos como 13, 14 años I saw Cachao play for the first time when he was with Tito Rodríguez and you were there Freedom Land ¿huh? You came to Freedom Land I came to Freedom Land I came to Freedom Land Freedom Land yeah the Bronx everybody from the projects we all went to see the bands play when we heard there was a band playing we'd be there you know we'd sneak in we wouldn't pay to go to the back and sneak in with Medina nos colamos adentro del parque sin pagar debajo de las rejas nos metimos todo un grupo de 20 20 de nosotros y fuimos a Cachao que estaba tocando bajo en ese tiempo Mario Rivera Víctor Paz Víctor Paz Víctor Paz Mikey Collazo mucha gente bravo del grupo de Tito Rodríguez en el tiempo cuando hizo Carnaval de las Américas que tirame la toalla a mi hermano que hizo muchos números famosos de él y fue la primera vez que fuimos para allá y conocimos a Cachao cuando él le estaba tocando él dio una vuelta con el bajo así cuando estaba tocando el maroma de esa y nos dejó impresionados y hablamos con él después de eso y él se recordó muchos años después que él nos conoció cuando éramos chamaquitos cuando tocábamos el disco de Descarga de Cachao con René López en el Salso no sé yo hicimos un disco junto con él cuando estaba escondido en Las Vegas tocando una barrita con un bajo eléctrico eso daba pena verlo así so René López y otra gente lo sacaron de allá y grabamos el disco con él y nosotros hablando del encuentro en Freedomland con él y él se recordó I remember seeing you guys for the first time and seeing Bobby play and I will be standing right in front of the band right next to Bobby watching everything he did I wouldn't move a muscle I'd be just there watching everything watching him play get that big fat sound I'm going wow you know and said this is the way the bass to back up in a big band he was the guy big band big band latin bass player latin jazz bass Bobby Rodriguez was the guy you know I learned more from watching him play andino 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 do you know andino but andino dig this on my very first record date in my life was with monguito santamaria I was 16 years old and I'm in the studio shitting in my pants right because I got to record I said oh shit I got to record and andino was in the studio man and he told me I said no tenga miedo toca 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 bien and I'm going wow you know I said I'll never forget it because I mean you know he was like the granddaddy of the bass players in new york city and he man he put his hand on my shoulder and said don't be afraid play it I remember maybe you must have been too young chapotin sure sure Miguel Chapotin el hermano de Félix listen to this I'm in the navy and I said machito I'm in the navy I said I'm in the navy well the group folklorico eso era empezó como un jam session que nosotros siempre teníamos una fama de tener unos jam sessions una descarga uno informal nosotros hicimos unas presentaciones primero antes de grabar que fuimos a Washington D.C. a tocar por el American Folk Life Festival por tres años que eso era folclore de todas partes del mundo y nosotros y nosotros representando a Nueva York y a latinos en Nueva York haciendo esa música Nueva York es una ciudad muy vibrante llena de energía llena de movimiento llena de ruidos y la música que se hacía aquí es una música muy intensa todavía lo es buscando el jazz yo llegué a Nueva York en el 69 y allí me encuentro con el otro dominicano que para nosotros era la leyenda que existía que es Mario Rivera y él al saber que había otro dominicano que también quería tocar esta música pues inmediatamente me invita a ir a unas descargas que él tenía los lunes en la noche bien tarde sobre las once y media o doce de la noche comenzaba y estas descargas podían llegar hasta las cuatro o cinco de la mañana fácilmente por allí pasaban todos los músicos de ese momento en Nueva York allí conocí por ejemplo pianista argentino Jorge Dalto Benita puertorriqueño Hilton Ruiz Steve Touré y muchísimos otros más se me van a una descargas increíbles unos jam sessions de esos legendarios que uno siempre ha leído en los libros de jazz siempre con un poquito del sabor latino ya que era en la parte alta de Manhattan y era en la en Broadway con la 145 en un sitio que se llamaba The Gallery una zona un poco peligrosa y allí íbamos los lunes ahí me acuerdo tener un momento muy especial un momento que lo guardo con mucho cariño que es que en medio de una de esas descargas grandes cuando la música estaba a millón del público se levanta un saxofonista ya desde el público sonando inclusive con el saxofón en la mano y hace un solo tremendo aquello se viene abajo y más tarde me tocaba a mí solo yo hago la improvisación y él se quedó en el escenario y nada más me voceaba ya, ya, ya y está increíble al final el número yo le pregunto a Mario oye ¿y quién es ese? me dice ese es George Coleman Dios no me digas ¿es ese George Coleman? sí, sí ese mismo es él en carne y hueso y yo no pues entonces puedo decir que he tocado con George Coleman es muy fácil tocar con un músico latino para un músico de flamenco creo es fácil hay un entendimiento bastante fácil porque hay unas claves similares esa manera de cantar que está siempre fuera no está nunca en la tierra está en el aire y en el flamenco pues exactamente igual siempre está está buscando ese él está flotando siempre en el aire de hecho claro en el flamenco hay esos ritmos que se llaman de ida y vuelta como las guajiras o las colombianas que son bueno las milongas son ritmos que no se sabe bien si vienen de allá para acá o si vienen o si van de aquí para allá las incursiones de jazz y flamenco que se hicieron aquí en este país en los años 60 yo creo que eran acercamientos más no sé cómo decirlo más que estaban como solapados que algo que está realmente entrelazado que se consigue un lenguaje porque yo creo que para hacer jazz con una raíz de otra música en este caso del flamenco hay que conocer un poco el flamenco para poder hacerlo de una manera natural y coherente y de verdad respetando creo yo los cánones importantes de las dos músicas respetando el compás del flamenco como es todo el tiempo sin salirte de ahí y respetando las estructuras del jazz y poniéndolo las dos cosas juntas y haciendo pues creando esa mezcla de lenguaje que ya tú no sabes dónde está la frontera que es lo que a veces creo que me ocurre a mí cuando estamos tocando mucha gente dice es que no sé dónde está la frontera del jazz y el flamenco es que yo tampoco la sé yo le veo a Paco de Lucía mucha culpa de todo esto de la mezcla entre el jazz y el flamenco porque él de hecho es uno de los primeros que lo ha hecho con sentido creo porque para mí hay un disco de Paco de Lucía que a mí me marcó totalmente un disco que se llama Solo Quiero Caminar en el que Paco se estrena con el sexteto con Carlos con Jorge con Rubén y ahí hay un cambio en la mirada en la estética de la música del flamenco muy grande que creo que a todos nos ha marcado a todos los que hoy en día estamos haciendo nuestra música que tiene que ver con el flamenco y que tiene que ver con el jazz con la estética y así y así y así All these years I've been thinking about it, and I never was able to really put it into words until the other day. Bueno, son dos instrumentos, ¿no?, de madera que producen un sonido específico y que se maneja de distintas formas de acuerdo al ritmo con que se estén tocando. Each side has a different rhythm feel to it and a different energy. It's like yin and yang, male-female. Es como si fuera la brújula en la música cubana, en la música afro-cubana. La cuestión está basada en cinco golpes, ¿no? O sea, la bulería, por ejemplo, de pan, 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 pan. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y en la música Latina, la clave también, pan, 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 pan. Está la clave evacuar, entonces El ritmo como de tanguillo, que es 6 por 8 Pero está la clave de 6 por 8 también, que son diferentes Los percusionistas dicen que la clave es un espíritu Que siempre está Aunque tú la pares, ella se mantiene Primero la habanera, oye lo bien, la habanera Después vino la contradanza, después vino la danza Después vino el danzón, después vino el son Después vino la conga, después vino el mambo Después vino el chachachay El fuerte nuestro está en la percusión En los ritmos, en la tremenda variedad de ritmos que hay debido a la herencia Y a la cantidad de ritmos que nos han legado Pero pienso que la fuerza armónica está del otro lado Entonces lo mejor es tomar de cada cosa lo mejor Tomar los ritmos cubanos, estudiar las armonías Inclusive hasta se puede tomar de los clásicos importantes Del impresionismo sobre todo Muitos brasileños estudiosos dicen que la bossa nova es, en verdad, una fusión de bebop y de samba Lo que está pasando ahí es básicamente el Caribe en la izquierda y el jazz en la derecha Donde el Caribe está representado en ese santungueo absoluto de por aquí Y por aquí es blues total Nosotros tocamos las melodías de jazz y eso, pero rismáticamente se puede hasta bailar Porque cuando nosotros lo tocamos, maybe como un wah-wan-coe, como un cha-cha-cha O un someone tune, una melodía de jazz La cogemos, la viramos a un ritmo de nosotros Y entonces la gente que le gusta el jazz Conocen la melodía ¡Ay, qué chévere! Yo conozco esta melodía de John Coltrane O de fulano de estar I listen to James Brown, the same way I listen to her James Brown sets up counterpoint It's the same thing, it's a different It's like cold sweat Montaño Eso son tumbados Pero es indiferente, es de americano Pero es tumbado Lo divertido de rodar esta película es que tiene una parte de preparación Y una parte de improvisación Lo cual comparte con la música Entonces por un lado yo sabía la estructura de los temas Sabía que iba a entrar un solo de tal O luego toda la banda O aquí hace un solo el bajista A la vez las cámaras estaban continuamente en movimiento Y había un trabajo como de intentar Seguir la música en el momento que se está produciendo De cazar cosas, de moverse Con lo que eso pudiera tener de imperfección Pero yo creo que eso la daba como más nervio O sea, yo quería que la película tenga un latido Paralelo al de la música Yo quería que los espectadores se metieran dentro de la música Por eso quizá que en la película apenas hay planos generales Y en cambio la película está llena de planos de detalle De miradas, de instrumentos, de manos que tocan O sea, quería que el espectador se sintiera que podía tocar a los músicos Como que estaban sentados en medio de la banda cuando está tocando Ahora, yéndote hacia tu derecha Quiero que me des, si puedes, lo mismo Pero con ella más corta Lo más excitante del rodaje de una película Es ese momento en que el tiempo se suspende Entre que se dice acción y se dice corta Eso que en una película de ficción Es registrado por una cámara Y a veces dura segundos o 20 segundos o un minuto Aquí era... Eso duraba 7 minutos o 6 Según lo que durara cada tema Y además multiplicado por 6 cámaras Entonces era probablemente la mayor descarga de adrenalina Que un director pueda tener O sea, y para mí a la vez eso Me creaba una tensión y una emoción increíble O sea, que en ese sentido como director Y en esa parte técnica Ha sido una de las experiencias más excitantes Que he hecho y probablemente tendré en mi vida ¡Olé! 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 ¡ que acabamos el rodaje, ¿no? Y de repente se juntaban Chana Domínguez y Jerry González y acababan tocando hasta las 5 de la mañana en una casa por ahí, ¿no? El que la película provocara esa serie de encuentros y cosas es muy hermoso, como el hecho de reunir a Cachao y a Bebo Valdés por primera vez, que nunca se les... que ya han tocado juntos, pero que nunca se les había grabado. Él con 13 años tocaba en la sinfónica, ¿eh? Porque él es hijo de contrabajista y la madre pianista. Oyerlo bien, él toca piano también. Cachao era músico para la sinfónica, fue preparado. Él llegó hace un 13 años, yo lo vi en pantalones cortos, yo lo conozco bien a él. Somos nacidos en 1918, él en mayo y en octubre, así que nos conocemos muy bien. Él es amante del danzón, él ama el danzón. Él ama el danzón, pero él toca cualquier cosa bien. Pero él nunca se metió en el jazz porque es lo que le gusta, el danzón. Ahora él vive en América, él tiene que vivir y hacer eso. Pero si él le tiene comercia, en Cuba ya en los últimos tiempos no, ya entró a tocar en otra Riviera. Es bajista de él, eso. Pero a él lo que le gusta es descargar en eso, eso es la vida de él. Él puede tocar cualquier cosa, lo puede poner en una sinfónica, en cualquier, él es un músico completo. Con eso sí no hay cacha. Eso se titula La venganza de los maestros. O como la escena final de la película del dúo entre Chucho y Bebo Valdés, que es como la reunión de padre e hijo. Dos generaciones de la música cubana, la Cuba del interior y la Cuba del exilio, y eso tenía, había una gran descarga emotiva, ¿no? Yo siempre digo que esa es la escena de amor de la película. Un amigo de nosotros tenía el disco de Cachao. Y cuando oí eso por primera vez, me volví loco. Bueno, mi primer encuentro con el jazz, tenía como ocho años. Mi papá trajo un disco de Charlie Parker que en el sello Subway, que se llama Charlie Parker Memorial. Primero vino el disco de Charlie Parker a la casa. Y yo no entendí ni una nota. Mi padre y yo pusimos el disco y no entendíamos nada, que era aquella cosa que llamaba Bebop. Bueno, la primera influencia realmente fue la de Bebo. Y cuando oí a Tatum, todavía para mí sigue siendo el dios del piano americano. Mira que yo he oído un buen pianista americano. Él y ahora Bill Evans, porque Bill Evans es fuera de serie. Peterson, Oscar Peterson, Bob Powell, Bill Evans, mucho. Coltrane, cuando dio Coltrane fue él, acabóse. Ahí se acabó el mundo. The Lawrence Monk. Y me pareció tan flamenco, además. Monk es músico muy flamenco. Tiene muchos remates. Como Coltrane también me parece un músico muy flamenco. Que de repente hace cosas que la sacas de ese contexto, la pones en un remate flamenco y caja perfectamente. Bueno, Paul Desmond, Jackie McLean, Sonny Rollins. Chopin y Liszt. Y Romanoff. Lecuona. Y sobre todo Peruchín, Jesús López y Lili Martínez. Que ellos yo lo veía tocando el piano en mi casa. Uno que sí vivía en Santo Domingo, que era como el Charlie Parker dominicano para nosotros, era Tabito Vázquez. Tabito murió tocando, casualmente. Como todos los músicos que quisiéramos morir, que es en medio de un concierto, Hacia ya hace unos años, tocando un solo, a él mismo le dio un síncope. Y cayó fulminantemente. Miles Davis, Freddie Hubbard, Lee Morgan, Willie Bobo, McCoy Tyner, Cal Jada, Dizzy Gillespie, Woody Shaw, Patato Valdés, Mongo Santa María, Tito Puente, Elvin Jones, Tony Williams, Los Muñequitos de Matanza, Aragón, Pancho el Bravo. Hay muchos paralelos también. Como para mí el Chaputín es como Louis Armstrong, Peruchín como un Art Tatum. Graciela, Billie Holiday, Sarah Vaughn, Elena Burke. Con este picante, caballero me gusta, y me siento muy arrogante. Y se me aguarachando, esa rumba linda que hice, un patatazo y un puntillazo. Sin el jazz es muy difícil vivir, porque el jazz no es solamente un género musical, sino una forma de vivir, una forma de vida, vivir improvisando. Nunca se sabe qué va a pasar. Improvisación siempre improviso, eso siempre va. Ahí sí nadie me lo quita. Mira, yo toco, se mata y toco los otros, yo siempre hago una improvisación porque me gusta. Lo toco como es y después improviso. Yo me siento al piano, cuando me siento al piano, y siento la sonoridad que yo consigo a veces, que me gusta, que es la que yo quiero, y las ideas son las que yo estoy logrando, pues yo no estoy en la tierra. No estoy aquí, yo no sé dónde estoy. Y cuando a veces aplauden, me sorprende el aplauso, porque me saca de otro mundo, ¿no? De un mundo muy especial. Yo creo que soy músico por eso, por la improvisación, realmente, por el poder seguir jugando un poquito más, que nos dejen seguir jugando. En todos los idiomas, además, se dice, yo es, ¿no? O tu play. En español es uno de los pocos idiomas que decimos tocar, ¿no? Que no decimos jugar. Pero yo creo que los músicos que nos gusta la música improvisada es porque queremos seguir siendo niños, queremos seguir jugando todo, que nos dejen seguir jugando con nuestro juguete, ¿no? Porque es el instrumento que tenemos. Esa es la belleza, ¿no? Es el jazz, ¿no? Es la essencia, ¿no? Es la improvisación, es la criatividad, es aquel momento. Y un músico debe se considerar muy feliz cuando ese momento, que existe un som, una cosa nueva que fue creada, sea capturada, sea grabada. Eso es una maravilla. ¡Suscríbete! 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 Música y y ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!